El presidente dio a conocer el destacado atleta, apodado el señor Honrón, falleció este sábado a la edad de 65 años en Cienfuegos. En la mañana de hoy se efectuó el sepelio en el cementerio Tomás Acea de esa ciudad, donde familiares, amigos y seguidores del béisbol, acompañados por las principales autoridades de la provincia, dieron el último adiós a Cheito. El presidente cubano Miguel Díaz Canel se pronunció en su perfil de Twitter, donde gozó la sensible pérdida que significa Pedro José para el deporte y el béisbol cubano y las muchas emociones que nos hizo sentir con sus honrones. También el presidente del Inter, Osvaldo Bento, compartió el pesar, el dolor y las condolencias con familiares y amigos. Fue una jornada para despedir con todo el cariño que Cuba le profesa a uno de los más grandes símbolos del béisbol cubano. Espero un trabajo del colega Carlos Ernesto Ochaviano sobre el excepcional atleta esta noche en la emisión estelar.